Adriana, ¿cómo le va? Le habla Claudia López, edad de la abuelita, 77 años me dijiste. ¿Ella o su merced o alguien en la casa viajó en los últimos 14 días fuera del país? ¿No ha estado en contacto con nadie que haya viajado fuera del país o de la ciudad? Porque esa podría ser una razón adicional de riesgo. Móvil 6348 para Central. Gracias, muy buenas tardes. ¿Me hace un favor? Se dirige la Secretaría de Salud a recoger el kit de atención posible paciente infectado con COVID-19. Acá les informamos la dirección para la atención con precaución 1458, muy amable. ¿O respondemos con un centro de atención de emergencias y ambulancia nuestro o en todo caso respondemos con alguno disponible en la ciudad? Hasta ahora hemos podido atender todo. Cordial 7-3 a todas las unidades, módula 50-05. ¿Qué los están monitoreando, Octavos? En el momento se va a dirigir a ustedes la doctora Claudia López. Buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo a todos y mil gracias por su trabajo. Te agradezco mucho a la gente del clima, a toda la gente de todas nuestras llamadas ambulancias, a nuestros servicios de atención biomédicos, a todo el personal. Te saludo, muy gracias por su trabajo. Estoy ahorita en la Secretaría de Salud, en el Centro Regulador de Urgencias, verificando que todo vaya bien, verificando que necesitan, explicando a la ciudad que si algún personal tenemos que cuidar como un tesoro en este instante, es a todo el personal de nuestro sistema de salud y de atención de emergencias. Por eso es importante quedarnos en casa y solo ir, si es estrictamente indispensable, a urgencias, para no colapsar el sistema de salud. Muchas gracias a todos y a todas por su trabajo. Muchas gracias. Bogotá nos necesita. Si hay síntomas de gripa, usar tapabocas y quedarnos en casa. Llamar al 123 antes de ir a urgencias. Tenemos que lavarnos las manos cada tres horas, hidratarnos, evitar el contacto físico con otras personas y no asistir a concentraciones masivas. Al toser o estornudar, cubrirnos con el brazo. Alcaldía Mayor de Bogotá.